¡Suscríbete al canal! Bueno, no lo dije bien, porque no lo dije bien, porque se centró tanto en ese grupo de idols como en el grupo de chicas principales, en la cual sí acerté a medias y no acerté a medias, porque de cierta manera sí se centró en las ocho, pero se centró solo más en el grupo de idols, porque básicamente en las dos cuatro se centró básicamente que se mudaron al piso primero, ya que tenían los papeles de tanto para hacer los personajes de idols como los personajes de la obra del manga este, del bole y este raro. Pero poca cosa más, la verdad, en fin, la cosa es que se mudan y todo, y todos felices, y pues nuestro grupo de los que era Airi, me acordé. Airi, 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 Yuki, Chisa, Airi, Yusufo, vale. Ok, pues la cual nos cuenta Los problemas de ahí De que siempre tiene ese problema De lo de que quieren que vea el horóscopo Porque nadie convienza en sí misma Y que no se queda suerte En fin, siempre tiene mala suerte Aquí vemos a Yuki En la cual Como siempre están ahí preocupadas Ahí por todo Ahí empieza practicando el grupo Ahí se entropece mucho Le cuesta mucho Y pues nada, a ver La animan y todo Después tanto la entrenadora Dice que va a disolver el grupo Porque no se puede Y que eso va a decir a la jefa En fin, Airi piensa que es por su culpa Y que no Le pedirá que ella se vaya Y que el resto siga Porque el resto lo hace bien Y ella no me dice estar ahí Luego pues Yuki intenta buscar una forma Para que Airi sienta mejor En la cual tanto Misuha como Se me olvidó el nombre de la otra Yusuha como Chisa También buscan ahí Ahí de alguna manera Airi Para que no esté tan mal Pero bueno Acaban descubriendo cosas de cada una De lo que les gusta De lo que les gusta De lo que les gusta Cada una marcada con el personaje Y poco más La verdad Piden consejo a Haruna También Antes de esto Piden consejo a Haruna Y también Serrae Y todo Pero bueno Al final Yuki descubre una manera De ayudar a Airi Y todas se acaban ayudando Y pues Pueda cosa mal La verdad Este pequeño paso Que andaba entre las chicas Que era haciendo mochi O era No sé qué O con arroz O envolviendo algo No me acuerdo lo que era Era medio comida No me acuerdo lo que Pero bueno Eso las une más Y pues más cercanas Andan las Las cuatro Unas pequeñas Idols Que ya he aplicado ese nombre Lo siento Los que entendéis Entendáis Los que lleváis más años En el canal En fin Y poca cosa más La verdad El grupo de Idols Está más unido Un poquito más unido Al menos Y Ahí tiene un poquito más De confianza en sí misma Y no va a depender mucho Del Horóscopo O de lo que digan los horóscopos Así que Pues nada más La verdad Y al final del capítulo Después de esa unión De las chicas Idols Se nos vienen Las chicas Pues las principales Nos vienen con Haruna Nos viene con Maika Si hijo Si hijo noca Nos vienen Al final Aparecen con los papeles Estetándolo Le han dado Las chicas Para que lean y todo Y ya está La verdad Cada capítulo así Están todas emocionadas Y a ver que tal sale A ver que tal sale El capítulo número 5 Que eso es lo que tiene pinta De la capítulo número 5 En La interpretación De los papeles O sea que imagino Que están en la oficina ya Vale Pues en el capítulo número 5 Se va a llamar Línea de salida El anime Hombre de las flores O Hamna Gamma Ha comenzado el doblaje De Brown Brown ball Bueno lo del voleibol Lo que he dicho Bajo todas las circunstancias El juego El juego De Hina Y Maika Entró en pánico Dejar una Ahí de Maika Entró en pánico En la escena Maika Maika Dejar una Uuuu Tijeras Tijeras Salseo 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 Vale ya Vale O sea que va a haber problemas Dejar una A ver recordad que Haruna Tiene Si es la tendencia A trabarse mucho Con las palabras Literalmente O sea cuando lo hace Papeles Estos Le cuesta Se raya Y pues Esas cosas La verdad Así que Pues eso A ver Va a empezar Vamos a dejar una Muy feliz Contenta Motivada Ilusionada Con la Hacer papel Los papeles En su cuyo caso Lo que tiene que hacer ella Vemos aquí A Shijo Pues bueno Muy Rina Chambor Literalmente A Shijo No vale Es que me va a liar Al final Verás que me va a liar Imagino que está Dando consejos Shijo Luego que Vemos a Honoka Aquí también Sorriente También feliz La veo más feliz A las chicas La verdad Vemos aquí Tanto A Mánica Como A Haruna Practicando el papel Tijeras 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 Digo Eso Estamos practicando En la cama De Mánica Tijeras Pues eso Y Ojo Que al final Nos van a presentar Que al final Se van a suceder A las chicas Un pequeño paso Otro pequeño paso Se van a centrar En la otra Subunidad En la cual Están aquí Obviamente Están Nuestra Chunibyo Está Die Satori Dine Y Mei Me quedo A la Asistenta Vale La costumbre Vamos a quitar Dio Vale Vale Nuevos papeles Para las chicas Está la Mei La Chunibyo Y la Serious Mode La que han echado Toda vida Así que Pues bueno Nos van a presentar Nuevos personajes A ver que tal A ver que tal Nuevos personajes Y tiene los papeles También de aquí Han conseguido También los papeles No me he acordado De verdad Consiguen también papeles De ese anime No me he acordado La verdad Por ejemplo En el otro grupo En el de las chicas Principales Entre comillas Que me han enviado A subunits Así que pues Pues eso Tiene buena pinta Me van a presentar Más personajes Poco a poco Más conocida La historia Imagino que el siguiente Capítulo se va a centrar En esta unidad De las chicas De Rie De Joder No tengo que ver los nombres Tío De Rie De Satori De Dine Y de Mei Vale Eso aquí tiene pinta Que va a ser Solo el siguiente Capítulo Capítulo número 6 Que se va a centrar En ellas 4 Ok Pues Poco más que decir La verdad Me está gustando Me olvidé de decirlo La semana pasada Pero El opinión es tranquilísimo El ending Me encanta Es brutal La verdad Es muy bonito Es muy bonito Así que Vamos a ver Que tal nos trae Este Este viernes El capítulo A ver que nos trae Poco más que decir Y No hay nada más La verdad Es solo esto Recordad que no tiene vídeo Y nada Así que Ha estado bien El capítulo número 4 Con ganas de que llegue Capítulo número 5 Que es que te meten En trama Te viene en plan de Espabilar Diciendo Hostia Está interesante Salseo Salseo Pasa esto Me encanta Simplemente me encanta Nada más que decir Yo aquí lo dejo Y nos vemos Vale Hasta la próxima Chico listo que soy Chico listo que soy Hasta la próxima no Porque es que me he olvidado Porque Tiene avance vídeo Lo que pasa es que soy subnormal Y me estoy confundiendo Con 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 En fin En fin Es que soy tonto Gente No hay cosa más Que soy Soy tonto Disfruta el avance Y ahora lo comentamos A ver que nos trae Vale El próximo episodio Dice Jaluna Línea de partida En la cual vemos aquí Como he dicho antes Tenemos a Maika y a Jaluna Ahí Repasando Repasando Comillas Repasando Vale El libro de práctica O sea El libro de papel Lo que va a tocar hacer Y eso Ah es verdad Me había olvidado El Bad Ass Que tiene ahí Literalmente Luego Yoki con sus figuras Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Luego que van a las cosas Todas Yori Blablabla Bueno En fin Poca cosa más La verdad Los amuletos Buenestad Poca cosa más Que decir la verdad Era ese el capítulo Se me había olvidado De verdad Se me había olvidado Hace el avance No sé por qué Se me había olvidado Estoy empanado Estoy empanado Pensando en otra cosa Pero bueno Aquí están las idols Esto es verdad Que voy a mostrar esto El grupo de idols De cada una De hecho Creo que aquí está la foto Vale Sí mira De hecho aquí está la foto Que no me acordaba Mira O sea Ahí es la de abajo Es esta Yuki es la de izquierda O sea que ya está hecho El grupo Lo que pasa es que Que elegir sus papeles Como dije Eh ¿Quién? No ¿Quién? Se me había olvidado Tío Joder Yushuha No Yushuha 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 Pues es esta Casi igual La verdad Yushuha Pues la más feliz De todas Que la más bajita Creo de hecho Así que bueno A ver qué tal A ver qué tal Yo espero que salga bien Esta subunit De idols Que tiene buena pinta La verdad Que repito Consiguieron los fondos Por eso están haciendo esta parte Ya están practicando y todo Así que Pues buena pinta Tiene Ahora sí Me despido Perdonad Que me había olvidado La verdad Me había olvidado Estaba empanado No sé por qué Se ha pensado que La hijoleta Perdonadme Que estoy empanado Así que nada más Ahora sí Yo aquí lo dejo Y nos vemos A ver Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!